Quiero comer algo. Esta hamburguesa se ve muy bien. Espero que la traigan pronto. Oh, me quedé dormida, pero no importa. Estoy lista para llevar el pedido de todos modos. Allá voy. Parece que hay otro pedido. Es hora de ponerme la mochila y llevar la hamburguesa. Y usaré mi patineta para llegar más rápido. Miren este exquisito plato. Parece que hay un pedido. ¡El chef está en camino! ¡Allá voy! Por fin llegó mi pedido. Abuela, qué hamburguesa tan grande. Pero es muy extraña. Es muy saludable. Mi hamburguesa se ve mucho mejor. No, la mejor es la mía. Oh, vaya, cuántas hamburguesas. ¿Saben qué? Es hora de un desafío. Interesante. ¿Qué pasará ahora? En la primera ronda, quiero que me preparen un pastel. Así como en el dibujo. Pastel, muy fácil. Voy a empezar a preparar la masa. Solo necesito algo de harina, huevos, leche y un poco de azúcar. Y voy a echarle un poco de jugo de limón, recién exprimido. Eso es muy simple. Voy a repetir las instrucciones de la abuela. ¡Oh! ¡Me cayó jugo de limón a los ojos! Abuela, ¿por qué hiciste eso? Oh, lo siento, Emma. No me di cuenta. Bien, vamos a mezclar mi futuro bizcocho. La mezcla está lista. Ahora tengo que verterla en un molde. Con mucho cuidado. La llevaré al horno. No, después de eso no pienso usar harina. Mejor voy a inventarme mi propio pastel para cake. Usaré muchas golosinas diferentes. Para empezar, usaré cintas de chicle. Bien, sigamos. Necesitaré la ayuda de artillería pesada. Tengo que amasar el chicle muy bien. ¡Perfecto! Ahora traigan las gomitas. Eso es. ¡Adelante! Voy a derretirlas. ¡Perfecto! Usaré unos guantes para no quemarme. Y ahora cuidadosamente verteré la masa encima del chicle. Será un pastel muy masticable. Bien, ahora la siguiente capa de chicle. Eso es, más abajo. Y una capa más de mermelada. Lo cubrimos todo con chicle. ¡Y listo! ¡Bien hecho! Mi bizcocho está preparado. Ahora voy a dividirlo en capas. Y como relleno, usaré una deliciosa crema. Será el mejor pastel. Muy tierno y suave. Zack, ¿qué estás mirando? Es que se ve muy aburrido. Mejor miren mi pastel. Y todavía no lo he terminado. Voy a decorarlo con diferentes colores. Así se verá mucho mejor. Y ahora necesito una espátula especial para distribuirlo todo. ¡Aquí voy! ¡Miren qué belleza! Ahora voy a hacer un agujero justo en el centro del pastel. Y voy a rellenarlo con muchos dulces. ¡Será una sorpresa! Hmm, parece que no son suficientes. Bien, aquí tengo más. Y todos son de diferentes colores. ¡Miren esta obra maestra! Sí, se ve interesante. Pero mi pastel será mucho más saludable y delicioso. Además, voy a decorarlo con deliciosas fresas. ¿Has visto esto? También será una obra maestra. Listo. Como quieras, abuela. Mi pastel se verá mucho mejor. Hmm, no se ve nada mal. Bien, voy a seguir decorándolo también. Usaré estas hojas de menta. ¿Lo ves? Mi pastel sigue siendo mejor, abuela. Claro que no. El mío es mejor. Oigan, ¿por qué están discutiendo? No me importa. Voy a seguir decorando mi pastel. Listo. Oigan, ya dejen de pelear. Dejen que Kate decida. Vaya, qué hermosos pasteles. No sé con cuál empezar. Todo se ve muy apetitoso. Voy a probar el pastel de la abuela. Está un poco ácido. ¿Qué es esto? ¿Limón? Abuela, ¿por qué le pusiste tanto limón? Es imposible comerlo. Bien, voy a probar el pastel del chef. No solo es hermoso, sino también muy grande. Y tiene un montón de dulces dentro. Qué buena idea. Mmm, sabe muy bien. ¡Oh, vaya! Un pastel rosado. Es como un pastel de la Barbie. Está hecho de chicle. Increíble. Nunca había visto algo así antes. Es hora de probarlo. Me gusta cómo se estira. Y sabe muy bien. Además, puedo masticarlo e inflar burbujas. Es muy divertido. Miren esto. Miren esto. Era una burbuja enorme. Genial. Definitivamente gana este pastel. Sí, gané. ¿Vieron eso? ¿Qué vamos a preparar en la segunda ronda? En la segunda ronda quiero que me preparen huevos. No desayuné hoy, así que tengo mucha hambre. Muy fácil. Para empezar, voy a dividir profesionalmente los huevos. Usaré un cuchillo. ¿Vieron eso? Separé la yema de la clara. Sí, sí, muy bien. Yo también puedo hacerlo. Oh, no. No funcionó. Supongo que es más difícil de lo que pensé. ¿Ahora qué voy a hacer? Esos serán los últimos huevos. Exacto. Usaré una jeringa. Seguro que me ayudará. Voy a recoger la clara y la yema por separado. Y ahora formaré los huevos. Van a ser pequeñitos. Creo que se ve muy bien. Tengo un trabajo difícil por delante. Voy a hacer unos huevos de colores. Tengo que mezclar muy bien las claras. Ahora usaré una jeringa para que sea más cómodo. Y dibujaré un arco iris. ¿Por qué se complican tanto? Los huevos son deliciosos sin todas esas cosas. Voy a preparar los huevos en un molde en forma de gatito. A mi nieta le encantará. Oye, abuela, ¿qué hiciste? Arruinaste mi hermoso plato. Oh, fue un accidente. Lo siento. Mejor miren este hermoso gatito. ¿Cómo pudiste? Esto es injusto. Bien, es hora de probar estos deliciosos huevos revueltos. Empezaré con los de Emma. Saben muy bien. Pero se acabaron muy rápido. Bien, sigamos. Se ve interesante, pero ¿qué es esto? Es una yema cruda. ¡Qué asco! No pienso probarlo. Mejor probaré el lindo gatito de la abuela. Se ve muy inusual. Mmm, delicioso. Abuela, felicidades. Esta vez ganas tú. Gracias, sabía que ganaría. Me pregunto qué vamos a preparar en la tercera ronda. Quiero que preparen churros. ¿Saben cómo hacerlo? Por supuesto que sí. Muy fácil. Primero voy a preparar la masa. Necesito un poco de harina, azúcar y agua. Voy a batirla con esta máquina especial para que no tenga grumos. Y por supuesto, voy a usar colorantes comestibles. usaré dos colores a la vez. La masa está lista. Ahora puedo freír los churros. Vaya, eso se ve muy bien. Yo no tengo idea de cómo preparar churros. Pero no se ve muy difícil. Ya tengo la masa lista. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¿Ahora qué voy a hacer? Mmm, tengo una mejor idea. Voy a usar marshmallows. Estoy segura de que sabrán mejor que los churros. Abuela, ¿cómo vas tú? No sé qué son esos churros, pero aprendo rápido. Voy a mezclar un poco de harina, agua y azúcar en una botella. Así será mucho más fácil. Solo tengo que agitarlo muy bien. Hasta obtener una mezcla homogénea. ¡Oh, creo que exageré un poco! ¡Abuela, tranquila! ¡Oh, rayos! ¡Eso fue incómodo! Estoy bien, gracias por su ayuda. Ahora voy a exprimir unos churros perfectos. Y los cocinaré en el horno. Un poco de helado quedará muy bien con los churros. Y el helado también es de colores. Unas cuantas chispas de caramelo encima y todo listo. Una obra maestra. ¿Qué es eso, abuela? ¿Cómo que qué es esto? Son churros. Y voy a decorarlos con miel. Así serán más sabrosos. Eso no son churros, abuela. Son galletas. Me pregunto cómo están mis churros. Creo que se derritieron un poco. Pero no importa. Ya no tengo más tiempo. ¡Qué terrible! No puedo mirar eso. No puedo esperar para probar todos estos deliciosos churros. ¿Pero qué es esto? Está muy duro. Kate, no pienso probarlo. Voy a probar las de la abuela. Me encanta la miel. Pero están un poco secos. ¡Guau! ¡Guau! Esto se ve increíble. Son churros de colores. ¡Mmm! Huelen delicioso. Y tienen helado. ¡Me encanta! Definitivamente ganas tú, chef. ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Sabía que ganaría! Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. Y escríbenos en los comentarios qué plato de hoy te gustaría probar. ¡Nos vemos pronto!